Hemos venido ahora a unos balnearios. Budapest es conocida como la ciudad de las termas porque tiene más de 100 puntos de aguas termales y bueno como sabéis las aguas termales son aguas a alta temperatura que salen de debajo de la tierra que emergen y entonces por eso hay varios balnearios baños de aguas termales que las utilizan y entre ellas está este en el que estamos ahora que son los baños Chesni o como se pronuncia es Chesni y son bastante grandes tienen aquí en la parte de afuera hay como tres piscinas principales en base a temperatura ahora está que estamos aquí es de está 34 grados tiene la característica de que tiene como unas corrientes en la parte central en modo espiral entonces bueno es bastante divertido es donde se suele acumular la gente por esto y tiene chorros que van saliendo de fuentes a los laterales y luego hay una piscina en medio que es únicamente para nadar está acotada lo que son los distintos carriles las distintas calles y sólo se puede estar dentro si estáis nadando no podéis estar parados y tenéis que utilizar también el gorro y luego hay una tercera piscina que está a 38 grados a casi 40 grados en la cual se recomienda no estar más de unos 15 20 minutos por cada vez porque si no ya puede empezar a ser perjudicial para la salud sobre todo en cuando ya tenéis una edad avanzada o si tenéis el corazón en un estado un poco más débil pero bueno simplemente que tengáis un poco de cabeza si venís en verano suele haber bastante gente a prácticamente todas horas es mejor venir cuanto antes posible a la mañana hacia las 6 7 8 de la mañana que hay menos gente pero bueno nosotros hemos venido ahora hacia las 5 la tarde y aunque hay gente no es tan agobiante como pensaba pensaba que iba a ser que iba a estar hasta arriba y aunque hay gente hay bastante espacio para estar así que nada vamos a ir entrando vamos a ir disfrutando las piscinas y os vamos enseñando normalmente si venís en un momento en que hay muchísima gente suele haber cola a la hora de comprar una entrada y tal la entrada irá incrementando con los años pero bueno más o menos para que os hagáis una idea si compres una entrada que os valga todo el día son unos 30 euros si venís únicamente medio turno o sea en el turno mañana en el turno tarde son unos 15 euros más o menos y luego podéis comprarlo por internet de hecho he recomendado que lo compréis por internet para ahorraros todas las colas que puede haber en los kioscos de compra de tickets y simplemente venís aquí enseñáis el email en la entrada en recepción y ya os dan la pulsera podéis comprar por un euro de diferencia os dan esta pulsera amarilla que os da acceso a estas cabinas las cabinas son lugares donde podéis cambiar en total privacidad es una pequeña habitación o sea cabes lo justo tú para cambiarte dejar ahí las cosas y es más seguro bueno es más privado que la pulsera azul que es un euro o menos y entonces tenéis que ir al piso de abajo donde son unos casilleros comunes donde todo el mundo se cambia a la vez entonces bueno yo creo que por un euro de diferencia merece la pena tener esta cabina para vosotros solos tener esta tranquilidad en el edificio que está aquí detrás junto a cualquiera de las piscinas tenéis una entrada que os lleva a lo que son las piscinas interiores que también merece mucho la pena entrar hay unas no sé nueve diez piscinas interiores de distintas temperaturas entonces está muy guay vais a ver que el olor es bastante más fuerte porque aquí al ser al aire libre pues ya se va despejando pero ahí dentro se nota muchísimo el olor a azufre como si estuviese en un país volcánico como islandia recuerda mucho islandia los pacientes los húngaros que son que son tienen enfermedades de en la piel como por ejemplo psoriasis y están diagnosticados por médicos tienen la entrada gratuita a este tipo de balnearios aquí hay una parte donde pone por ejemplo zona hospital y es donde pueden entrar estos pacientes tienen piscinas especiales para ellos y tienen tratamientos que los cubre en la seguridad social el gobierno entonces puede entrar de manera gratuita hemos venido ahora a desayunar a un sitio que se llama café gran central está muy cerquita donde tenemos el hotel por la parte bueno donde está la basílica la sinagoga toda esa zona no está muy lejos a menos de diez minutos es todo esto en la zona de pest y aquí hay algunos restaurantes que son muy conocidos sobre todo por el estilo que tienen el estilo clásico las decoraciones interiores del restaurante son muy bonitas así eso muy sobrecargadas de estos de cuando una época más clásica hay varios yo tenía apuntado unos cuantos hay uno que es muy famoso que es el New York café pero nos queda un poco alejado y suele estar siempre bastante hasta arriba entonces no queríamos ir hasta allí para que estuviera para que no hubiera sitio entonces bueno hemos venido a este también que es una opción que también está muy bien y nada vamos a desayunar ahora porque luego tenemos que comer en un rato así que no nos queremos llenar ya hemos salido de desayunar en el café central bueno o sea la comida la verdad es que no para nosotros no ha destacado mucho hemos pedido una tarta que es típica de aquí que se llama tarta bodo que tiene como una capa es como de caramelizada azúcar caramelizado por encima totalmente endurecido se hará imposible de partir y luego por debajo es como un bizcocho de chocolate y bueno está la verdad es que regular a mí no me gusta mucho está un poco seco y tal y luego hemos pedido también unos crepes de chocolate y vainilla y pues bueno están como estaban no nada destacable la verdad o sea un sitio que bueno con las valoraciones que tiene tiene una valoración una valoración en google maps muy buena la verdad es que me ha sorprendido yo creo que simplemente habremos fallado en lo que hemos elegido y que igual si elegís otro tipo de platos elegís salado otro tipo de tartas pues está mejor pero vamos lo que hemos elegido nosotros nos vamos más un poco descontentos y nada ahora vamos a dar un paseo durante un ratillo vamos a ir ahora a un mercado que hay por aquí cerca y a ver si nos aguanta la lluvia que está cayendo alguna gotita y vemos a ver algunas cosillas que nos puedan faltar antes de ya ir terminando este viaje estamos en el mercado central de budapest es un edificio bastante grande donde bueno pues el típico mercado vamos donde se juntan muchos puestos de verduras carnes pescados y tal en general de alimentación y también hay bastantes puestos de souvenirs para que puedes llevar a casa chocolates de todo tipo de que se hacen aquí en hungría licores alcoholes en general imanes bueno un poco de todo en la planta de arriba ya está mucho más orientado a tiendas de souvenirs aquí tenéis de todo para que podáis comprar recuerdos tenéis ropa bueno todo tipo de pósters artesanías un poco de todo y también he puesto es para comer hay bastantes como si fuera en madrid es el mercado san miguel y así puestos donde hay todo tipo de comida que ya te lo preparan y te lo comes en el momento con una mesita o si no te lo vas comiendo de pie así que bueno tenéis para pasar aquí un ratito y si venís hacia el mediodía pues encontraréis eso bastantes opciones ahora es bastante pronto en la mañana así que esos puestos ahora mismo están cerrados no no Estamos subiendo ahora a una de las avenidas más importantes de toda la ciudad, que es la Andrasi Utka, la avenida de Andrasi. Esta es como una especie de la Gran Vía, lo que pasa es que todas las tiendas que hay a los alrededores son marcadas de lujo, tipo Louis Vuitton, Rolex, de ese estilo. Así que bueno, no es como la zona de H&M y Zara, esas están más en el sitio donde estuvimos al principio, cerquita del parque de nuestro hotel. Y aquí a mitad de camino en la avenida está la Ópera de Budapest, es un edificio neoclásico que es súper bonito, merece mucho la pena la visita, aunque sea recorrerlo, se puede entrar de manera gratuita, aunque sea solamente al lobby. Y desde ahí, bueno, podéis ver los detalles interiores, la verdad es que está súper cuidado al detalle. Y podéis, si queréis verlo de manera más completa por dentro, os recomiendo que os apuntéis a alguna de las obras que van haciendo regularmente. Así que si os gusta también obras de estilo de música clásica, pues bueno, mirad a ver el programa que tienen y así podréis ver mejor todo lo que son las salas principales. Y hemos ido a comer ahora a un restaurante que se llama Menza, que tenía muchísimas valoraciones en Google Maps. Tiene muchísimas valoraciones y muy positivas. Así que bueno, teníamos apuntado, hemos tenido que reservar con un par de días de antelación porque eso estaba hasta arriba y hemos comido a las once y media de la mañana. O sea, ha costado, pero bueno, para poder disfrutar y también como nos íbamos al aeropuerto ahora un rato tampoco teníamos más horas realmente. O sea que nos ha venido bien porque es la última comida que vamos a hacer en todo el día antes de llegar hasta casa. Así que vamos un poco llenitos para aguantar bien. Y el restaurante muy bien, o sea, está decorado, pues está interesante y la comida está muy buena. Otra vez tenéis un montón de platos tradicionales húngaros. Nosotros hemos comido, hemos cogido un gulas para los dos y está muy bueno, así con un estofado de carne, zanahoria, muy bien. Y luego de principal hemos cogido un snitchel como similar al de ayer, como un escalope, una milanesa de cerdo. Está muy rico. Y un estofado de ternera con pasta y también está muy bueno. Tenía una salsita que está muy rica. Así que nada, os recomiendo mucho ese sitio si queréis también comer comida típica húngara. Yo creo que este era igual un pelín más económico que el de ayer. Ya vamos aquí a terminar el viaje. Así que nada, espero que os haya gustado este Budapest. Es muy recomendable y os dije que para mí es una de las ciudades más bonitas europeas. Así que nada, si tenéis la oportunidad no dejáis de venir. Espero que os hayan gustado los vídeos. Nos vemos en el siguiente viaje que no sé ni cuándo ni a dónde será, pero bueno, eso ya se verá en el futuro. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.